Música Música Pues mi mundo es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo te salga de ver De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies Sí, sí, sí Desde aquí te diré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufrirme ya solo mereces amor Mientras trato conmigo lloraré con mi error Sí, sí, sí Sigue sin mí Pues mi mundo es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo te salga de ver De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí te diré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufrirme ya solo mereces amor Mientras trato conmigo lloraré con mi error ¡Suétete! 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 Gracias por ver el video.